¡Gol! Pero quién más sino él, este alto defensor para despertar al público, para entregarle así la primera emoción al equipo, albirrojo, mirada de cabeza, el protagonista del gol en Fox Sports. Vistiendo la camiseta de Independiente Santa Fe. ¡Gol de millonarios! ¡Hay gol de millonarios! Y hay un cambio en este momento en el campín, oigamos por favor que se va aplaudido el Pocho Insúa que acaba de meterse el gol. ¡Gol! ¡Estoy el no del Pocho! ¡Gol! ¡Gol de Santa Fe! ¡Qué golazo! ¡De Santa Fe golazo! ¡De Santa Fe golazo! ¡Gerry Mina! ¡El tiro libre de quién? ¡Del calvo! ¡De Omar Pérez! ¡Se la pone allá perfectamente habilitado Mina! ¡Y de cabeza! Venció Sebastián López con un imponente testarás. ¡Mira de cabeza está! ¡Gol de Santa Fe golazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Independiente Santa Fe! ¡Gol! Un magnífico derechazo imposible para Sergio Romano. ¡Gol! 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 ¡Bel! ¡Gol! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita!